No, pero ahora voy a buscarlo Ahí recibe con un rival apretándolo en la marca y se le ha escapado a la pelota, era complicado Era falta pero el árbitro lo deja seguir Fenomenal Me encanta Zeto sagrado fuiste Si El partido por ahora El Zeto sagrado Está en el Hazard Ahí la lleva bien atadita la pelota Ha tocado bien esa pelota